Y es que ahí empezaron a bailar todos, empezó a bailar Jameir, empezó a bailar José, los pasos prohibidos de cada uno, ustedes ya saben cómo son ellos. Ahí vimos los pasos de José Candentes. Luego vimos los pasos de Boogie de Madison. Luego vimos los pasos increíblemente de quién creen. Pues de Diego. Diego, necesitas clases de baile. ¿Quién de ustedes chicas quiere enseñarle a Diego a bailar? Y bueno, pues ahí vemos cómo baila Diego. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos puntos le dan a Diego del baile? También bailó Pati, baila Dania, pero pues me tocó cortar esos pedazos por obvias razones de derechos de autor. Y Pepe, aguando la fiesta, no quiso bailar. ¿Cómo la ven? Y bueno, ahí le están diciendo Pepe, vamos, baila y baila. Y miren a Pepe ahí saliendo, saliendo del Zoom. Vean. ¿Será que Pepe se aburrió o ya no quería nada más? Simplemente quería ir a ver qué. No sé qué dijo que iba a ir a ver, pero luego pues ahí quedó. Y bueno, de ahí censuraron todo. Y pues, ¿qué más? Síganme ustedes en Instagram como Gusen22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.